Hola, bienvenidos a este curso básico de trading, mis primeros pasos en el trading. Así lo he llamado, un curso hecho para ti que quieres iniciarte en este mundo de las operaciones bursátiles. Soy Andrés Bordóñez, trading de oficio, originalmente profesor de matemática y física. Debido a la crisis en mi país, tenía dos opciones, o me reinventaba o emigraba, como hicieron muchos de mis familiares y amigos. Pero gracias a mi Dios que antes de que ocurriera o se agudizara la crisis, ya estaba aprendiendo sobre el trading, las criptomonedas, las inversiones bursátiles, la economía ginectivista en general. Y me permitió ir aprendiendo y desarrollando un sistema que en el tiempo me permitió ser rentable y en el trading. Un sistema que ahora estoy enseñando a través de la red y un sistema en el cual me permitió ver que los primeros pasos son los más importantes. Sé que es fastidioso ver a alguien hablando por internet, por un video, pero te pido por favor que tengas paciencia, yo lo sé porque a mi me pasa. Ten paciencia hace unos cuantos minutos porque quiero mostrarte por qué este curso básico es tan importante y por qué este curso básico te va a ayudar y es tan diferente a muchos otros cursos que vas a conseguir por internet. Primero que nada quiero que sepas que no tenía intenciones de dar curso. Quizás por el tanto tiempo que volé en la educación no quería volver otra vez a organizar clases, información, contenido, etc. Pero enseñándole a ciertas personas me animaron a que, bueno, que enseñara por internet y así me entusiasmé y creé todo esto. YouTube, Instagram y todo lo que ya estás viendo en mis redes sociales. ¿Ok? Así que primero quiero que sepas eso. Y lo segundo, ¿te ha pasado o has notado que cada vez que buscas información por las redes quizás te confundes más? ¿O tienes de tanta información que no sabes por dónde empezar? Bueno, todos los cursos de internet son muy buenos, buenísimos, bueno, no todos, pero la gran mayoría. De hecho, con esos cursos yo me formé, así que la información es muy valiosa. Pero todos tienen un problema en común. ¿Sabes cuál es? Que está pedagógicamente y didácticamente mal organizado. Por ejemplo, hay cursos que están hechos comenzando desde el análisis técnico, pero descuidan aspectos básicos que todo trade debe saber. Vengo topado con personas que ya están operando en demo, por lo menos no saben ni siquiera cómo meter dinero en un broker y cómo retirar su ganancia de un broker. Eso está totalmente malo. Hay otros que ni siquiera conocen Trending View, la plataforma número uno que usamos todos los traders. Eso está muy mal. Y sobre todo, lo más interesante, hay personas que ingresan a esto por la misma fea de las criptomonedas, de Ford y la publicidad, pero no saben a ciencia cierta cómo funcionan los mercados, cuántos mercados hay y qué mercados pueden operar. Eso está muy mal. Es como que hicieras un negocio de una venta de teléfonos. Vas a vender teléfonos, ni siquiera sabes cuáles son los teléfonos que más se venden, cuáles son las marcas más conocidas. El Trading, al igual que cualquier otro negocio, es un negocio igual. Compras y vende. La diferencia es que compras y vende activos digitales. Y sobre todo, tienes que conocer el mercado. Tienes que conocer cuáles son los mercados que se pueden operar y cuáles son los mejores mercados para operar. Así que este curso te va a llevar de cero, de la mano, en mil videos, por las primeras cosas que debes conocer antes de comenzar a hacer operaciones. Aunque también vas a hacer operaciones, pero es lo primero que vas a aprender aquí. Así que con esto, lo que te quiero decir es que es un curso que he organizado didácticamente hablando de la manera más apropiada para toda persona que se va a iniciar en el mundo de las operaciones bursátiles. Así que espero que te guste, que te ayude muchísimo y por favor compártelo si te gusta y si te ayuda. Ahora, ¿qué vas a aprender? ¿Cuáles son los contenidos que vas a aprender? Pues, ¿qué te parece si compartimos pantalla? Y nos vemos. Vamos a la pantalla. Como te mencioné, el curso lo he llamado mis primeros pasos en el trading y va a costar de 10 videos. El video número uno es el que está viendo, donde te explico qué vas a aprender y te muestro todo el contenido del curso básico como tal. Y luego te vas a entrar al video dos, que es el que próximamente vas a ver. ¿Qué no vamos a centrar en ese video? Los brokers. ¿Qué son los brokers? ¿Cómo puedes identificar cuándo es un buen broker? ¿Cuándo no lo es? ¿Cómo puedes saber si el broker tiene por lo menos algunos indicios o algunos comentarios de estafa o de que no pagan el dinero que ganas o de los expresos muy altos? Ese tipo de cosas te puedes enfrentar aquí en el trading, te puedes enfrentar con plataforma que cuando vas ganando, entonces no te quieren pagar el dinero que ganaste, se tarda en pagar, pero si quieres retirar, si quieres retirar tu fondo, no te los quieres dar. Ese tipo de cosas lo pasan todos. De hecho, a mí me ha ocurrido y son cosas que tienes que aprender a identificarlas, ¿ok? Y sobre todo, ¿cómo puedes abrir una cuenta? ¿Cómo se habla de un broker? ¿Cómo se coloca dinero en un broker? ¿Cómo se saca dinero en un broker? Las diferentes formas o maneras para hacer depósitos, procesadores de pago, todo eso lo vas a aprender en este video número 2. En el video número 3, el video número 3 está junto con el video 4 y es donde nos vamos a adentrar ya en cuáles son las plataformas de análisis, cómo funcionan las plataformas de análisis, cuando hablamos de un análisis técnico, en qué plataformas, cuáles son las mejores que podemos trabajar. La número 1 es TraderMew, es una de las plataformas más usadas para hacer análisis, todos los traders lo usan. Pero es una plataforma muy, muy interesante, es nueva, realmente supera a TraderMew, pero hay que saberlo usar y es un poco compleja que esté en Sorchat. Se usa mucho con las criptomonedas. En este video 3 y 4 vamos a adentrarnos en esas dos y te voy a enseñar no solamente cuáles son las plataformas, sino cómo las vas a usar y las herramientas básicas de ellas, cómo siguen los indicadores técnicos, etc. Luego nos vamos a ir al video número 5, que también va a ser un tema que consta de dos videos, que es el video 5 y 6. Este video y este tema, o estos videos y estos temas son la clave esencial del trading, porque vas a adentrarte en los mercados, vas a aprender las características y las diferencias de ellos. ¿Sabes algo? Y no porque yo esté dando el curso, pero yo poco he conseguido, bueno poco no, nunca he conseguido un curso por internet o alguna explicación por internet como la que pienso darte en este tema de los mercados, porque si hay personas, muchísimos, que hablan de los mercados futuros, criptomonedas, acciones, etc. Pero nunca la explican condensada. Es decir, que la persona que no sepa nada conozca cuáles son los mercados, sus características, sus diferencias para saber cuál es el que mejor se adapta a ellos. Te pongo un ejemplo. Hay personas, o quizás tú mismo, que estás metiéndote en el mundo del trading o quieres incorporarte en este mundo de la opresión de bursátil porque escuchas la propaganda de Forex o estás en la fiebre de la criptomoneda. Pero por lo menos no conoces que hay otros mercados mucho más seguros, mucho más estables como los futuros o las acciones. Entonces eso lo vamos a aprender aquí, lo vas a aprender aquí, lo vamos a estudiar en estos dos videos 5 y 6. Y luego lo vamos al video 7 y 8 donde vamos a trabajar la plataforma que te van a conectar con los mercados para que puedas operar, donde vas a ganar dinero, donde vas a perder dinero, donde vas a estar tu dinero que es MetaTrader 4. Esta MetaTrader 4, esta MetaTrader 5. Hay otras más que te voy a mencionar, pero la más usada a nivel mundial es MetaTrader, por eso nos vas a concentrar en él, que es como la usa y vamos a hacer ciertas operaciones para que te des cuenta como compras, como vendes, etc. El video número 9 te voy a enseñar cómo puedes abrir una cuenta demo, cómo puedes abrir cuenta demo en algunos brokers. Hay brokers que no te dejan abrir cuenta demo si no pones dinero primero, pero la mayoría te permite abrir cuenta demo para que lo conozcas. Te voy a mencionar algunos de los demos que yo he probado, algunas de las plataformas de los brokers que yo uso, para que tú puedas también, si deseas así, trabajarlo. Y te voy a enseñar abrir cuentas demo sin broker. Cuentas demo que puedes descargar desde el mismo MetaTrader 4 sin necesidad de tener un broker. Al final, vamos a cerrar con un video de recomendaciones. Te voy a dar ciertas sugerencias que todo este proceso yo he aprendido y lastimosamente yo no aprendí, yo aprendí solo totalmente. No tuve esto que estás teniendo tú, una información ya condensada, una información ya resumida, una información más directa. Yo no tuve eso. Yo tuve que adentrarme en esto solo, dándome golpes y perdiendo dinero lastimosamente. Pero bueno, gracias a Dios, a mi Dios aquí estoy y vivo del trading como te mencioné. Entonces, esto es el curso básico de trading. Mis primeros pasos en el trading son 10 videos que estoy completamente seguro. Va a ser una joya en internet, es un aporte que le voy a la comunidad. No porque yo sea mejor que otros, al contrario, los que están en internet son mejores que yo y tienen mucho más tiempo que yo. Simplemente que veo que la información que tiene no está, como te mencioné, didácticamente y pedagógicamente bien organizada y eso es lo que te voy a ofrecer con este curso. ¿Qué te pareció? Viste cómo comenzamos desde lo primero, los brokers. Lo primero, amigo, imagínate, ahí es donde va a estar tu dinero. Tienes que saber muy bien a dónde lo vas a colocar. Ellos son los que te van a pagar. Tienes que saber muy bien si son brokers confiables. Y sobre todo, ¿viste cómo vamos a pasar luego por los mercados? Vas a conocer cada uno de los mercados. Futuros, criptomonedas, acciones, divisas, todos los mercados para que tengas una visión global y puedas investigar y decidir con qué mercado vas a comenzar a operar. Y vamos a ver MetaTD4, 4, ReadingView y muchos otros brokers porque es la plataforma que te permite operar. Para que tengas una idea, ya te lo mostré más o menos. Si yo no supiera manejar MetaTD4, ¿cómo pudiese manejar cada uno de los mercados? Ellos son los que me conectan a mí con el servidor, que me conecta con ellos. Así que tengo que saberlo usar porque ahí es donde vas a operar. Así que espero que te guste, que te ayude, que te instruya y sobre todo, que te divierta y que sea fresco el aprendizaje, que es lo más importante. Cualquier pregunta, cualquier duda, puedes inscribirme a mi Instagram por mensaje privado y sobre todo, sígueme porque todos los días subo información valiosa para ti que te quieres iniciar en el mundo del trading y para los que ya están haciendo trading. Demuestro mis señales, demuestro mis análisis. Bueno, mis señales no, disculpa. Yo no mando señales. Mi análisis, mis operaciones, los mercados que opero, las acciones, las criptomonedas, las divisas, la materia prima, todos los mercados que constantemente están en mi cartera de inversión, los muestro en mi Instagram para que veas mis operaciones. Espero que te guste y bueno, ¿qué te parece si vamos ya a la lección número 2? Vayamos allá.